¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver cómo podemos hacer un filtro a través del valor de una celda. Es decir, cuando yo quiero filtrar algo, activo mis filtros desde el menú dato filtro y por ejemplo aquí le puedo decir que quiero México y me filtra México. Pero ya ves que la lista es muy larga y lo que queremos hacer es filtrar a través de la celda que tengo activo. Esto no lo podemos hacer a través de los menús que tenemos dados por default en Excel. Tenemos que agregar un comando que se llama filtro automático y esto lo vamos a encontrar aquí en la cinta de acceso rápido. Le voy a dar un clic aquí y aquí dice más comandos y nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Y aquí tenemos todos los comandos que son más utilizados. Aquí me dice comandos disponibles en y si yo le doy un clic aquí está a este cuadro de lista. Lo que queremos hacer es mostrar todos los comandos para que nos aparezca este comando que estamos buscando y podemos buscar lo que se le llama filtro automático. Si yo me voy a BCD F Filtro automático. Lo voy a seleccionar y le voy a decir agregar y lo va a pasar ya a mi cinta a la barra de acceso rápido. Le voy a decir aceptar y ya va a aparecer aquí. Ahora vean esto. Yo me ubico aquí por ejemplo en México que era mi ejemplo. Oprimo el botón, activa los filtros y ya hace el filtro. Y eso es sensacional. Y todavía más, si yo le digo que quiero ver todos los depósitos que hayan, el tipo de ingreso que haya sido en efectivo, puedo seleccionar y le doy filtro y lo vuelvo a hacer de nuevo. Y todos los nuevos clientes que tengamos lo puedo volver a hacer de nuevo. Y esto es una forma para mí. Se me hace muy, muy sencillo hacer este tipo de filtros. Esto no va a funcionar si ustedes tienen una tabla, lo que son las tablas oficiales de Excel. Solo funciona en listas que tengan sin que tenga el formato de tabla oficial de Excel. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Ya saben, comenten, corran la voz, suscríbanse, denle like al video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!